Nos permitimos informar que los nueve mineros atrapados en el municipio de Lenguasaque se encuentran vivos y también fue posible entablar comunicación y enviarles hidratación para que mientras trabaja la Agencia Nacional de Minería, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Alcaldía, Policía Nacional y la propia comunidad, podamos traerlos sanos y salvos con sus familias. Se va a continuar de manera intensa el trabajo para que pronto estén con sus familias.